Hola, me llamo Raquel Trilles y soy la coordinadora académica de la Escuela de Idiomas de Cámara Castellón y formo parte también del equipo docente de la misma. Me gustaría aprovechar también este espacio para decir que animo a todas las personas que desean participar en estos cursos, por los motivos que sean, y que desean también utilizar la lengua ingresa como vehículo de comunicación con el mundo. Se trata de cursos muy intensivos, son cursos de 36 horas de duración, y por tanto lo que pretendemos en ellos es dotar al participante de un espacio y de una situación en la que se pueda practicar todo aquello que ya conoce y que pueda vivir de manera directa situaciones en inglés de diversa índole y nosotros lo que sí que pedimos a todos los participantes es un alto grado de compromiso para que tengan y que obtengan el mayor beneficio de estas sesiones. Nada más y bueno, espero veros pronto y gracias. ¡Gracias!